¿Qué debe hacer Boca con su arco? En las últimas horas se reveló la noticia de que Agustín Rossi no seguirá en el club después de junio y pasará a atajar para Flamengo. El problema de Boca es qué hacer durante estos seis meses. La apuesta más grande sería que le dé la chance a Leandro Bray, el juvenil que llegó desde los Andes y que pudo debutar en Boca por un partido de Libertadores. Si no, confiar en la experiencia de Javi García, que tuvo minutos durante la anterior temporada, pero la verdad es que no fueron tantos y además es un jugador grande. Por último, elegir a Sergio el Chiquito Romero, jugador que aún no ha debutado en el club desde que llegó por sus lesiones y que además arrastra una inactividad bastante larga durante los últimos años. ¿Vos a quién elegirías? Dejalo en los comentarios.